Mitad y mitad, dijo, no, y no quiso, güey, así estuvimos un año, cabrón, o sea... ¿Qué? Claro, es cierto, es cierto. ¿Cómo? Buenas seres extraños, nosotros somos Signos Romanticorner y hoy vamos a volver a reaccionar a Franco Escamilla. ¿Qué? No sé ni cómo se llama este monólogo, creo que se llama mi vecino cadastiano, cadastiano. ¿Castigan, no? Castigan, no sé, no entiendo nada, pero lo vamos a entender con vosotros, ya sabéis que si os gusta Franco Escamilla, tenemos un montón, pero un montón de reacciones, hay una lista de reproducción, hemos visto payaso, RPM, Illa, todos los monólogos ha habido... Sí, por haber, porque nos encanta el amor de Franco Escamilla. Y yo sé que muchos de vosotros también. Y te has tenido el privilegio de ir a verlo en persona. Exacto, y yo sé que algunos están totalmente enganchados, lo escuchan como podcast conduciendo cuando se van a dormir, pero antes tienes que seguirnos, ¿dónde? En TikTok. En Instagram, en todas nuestras redes sociales. Tenemos dos canales de YouTube, dos cuentas de Instagram, TikTok, Wattpad, de todo. Y si queréis enteraros de los últimos vlogs que hemos subido, el canal es este. Miren, aquí lo pongo. Thicknus y Romantic Vlogs. Ahí con el loguito y con todo vacío aquí. Tienen que pulsar ahí, suscribirse y darle a la campanita, porque ahí sabréis si nos vamos, si no, si nos mudamos, si no nos mudamos, dónde nos vamos en México, qué hacemos, qué nos pasa, o sea... Todo en el canal de vlogs. Así que... ¡Dentro, baby! Vamos para allá. Tengo un vecino que se llama Sebastián. ¿Sebastián? Sebastián, le digo de cariño. Cagastián tiene muchas cosas buenas, ¿eh? No me malentiendas. Es un señor de 45 años, pero tú lo ves de espaldas y parece huerco de 20, güey. El vato no tiene grasa, está muerto, el hijo de su puta madre, güey. La persona más sana que he conocido, güey, no. No come carne, no dice groserías, no toma, no engaña a su vieja, güey. ¡Joder! Perfecto, el pendejo, ¿no? No engaña a su vieja. Como si eso fuese una cualidad. Verlo me recuerda a la mierda de persona que soy yo, güey. Y ese güey sale a correr todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días, güey. Esté como esté el clima, ahí va el pinche cagastián, güey. Con su playera del maratón 5K de la prepa de hace como 30 años, güey. Sus shorts de corredor UHF. Un huevo fuera. Eso sí, mucho hype. Literal, me pasó. Ayer o antes de ayer estaba haciendo una máquina en el gimnasio que es para hacer aductor o abductor. Cierras las piernas y haces fuerza al cerrar o al abrir. O sea, o abduces o abduces, ¿vale? Y yo iba con un pantalón muy cortito y no llevaba ropa interior. Y literal, cada vez que abría, notaba como que se me iba a salir la pincha por un lado. Y dije, a partir de ahora, cuando haga este ejercicio, llevaré ropa interior. Porque es un peligro. O sea, se iba asomando ahí un cíclope. Eso sí, mucho hype en el hombro y ahí va el pinche viejo ridículo. Se va monitoreando, ¿no? Domingo, 5 de la mañana. Yo vengo de la peda y este pendejo corriendo. ¿Sabes qué hago? Oye, hace poco vi en tu TikTok un TikTok que era dos formas de comenzar en 2023. Unas que volvían de la peda. ¿En Vallarta? Y otros... Sí, en Vallarta. ¿En Vallarta? Y otros corriendo. O sea, serían las 8 de la mañana o así. Era año nuevo. ¿Cómo empezar el año nuevo? Y unos estaban así y otros corriendo. Espectacular. Literal, lo que está describiendo Franco Escamilla. Dos formas muy diferentes de comenzar el año. ¿Sabes qué hago? Le aviento al carro, chingar a tu madre, Sebastián. Ahí le chingas buscando banquetas el güey. Y yo, ¿querías correr, ojete? Estoy dando cardio, pupo. Dios. El vato es muy buen vecino. Muy buen vecino. Lo tiene todo fácil, mamá mía. Sales de vacaciones, te cuida la casa el güey. Te barre la banqueta. Ya ves que hay vecinos que te barren media banqueta. O sea, están barriendo lo suyo y para no ser cagadro te barren media banqueta. Para que tú te sientas mal y barras tu otra media banqueta. Este güey le vale madre. Te barre toda la banqueta, güey. Es un perfecto vecino. Es un Ned Flanders, güey. Hubo un tiempo que yo no tuve luz, güey. Si me sigues en Facebook, supiste que el año pasado me quedé sin luz. Porque le pagué de más a comisión. ¿Cómo? ¿No te cuelaron? Yo te un poco. Y me dijeron que yo estaba violando el... ¿Cómo se llama? La bola esta, güey. El medidor. De una casa que yo apenas acababa de rentar, güey. El rentero anterior como que hizo algunos artilugios. Y yo... Pues yo no llego a una casa y lo primero que hago. Déjame revisar el medidor a ver si alguien... La tenía pinchada. En España se llama pinchar la luz. Como puentearlo para pagar menos. Me dice el güey de luz que revisó. Y no se le sorraba que salía poca luz. Dije, a lo mejor pensé que era el gobierno ayudándome. No sé, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién chingados se va a quejar, güey? O sea, que... ¿Quién ver a comisión de gasto? Pagan muy poquito de luz, güey, ¿no? O sea... Que pobres de los demás pendejos. Entonces me multaron y querían que pagara como 35 mil pesos, ¿no? Dije, no. ¡Hostia! Me cambiaba de casa. Cagastián me ayudó. Sacó una extensión de su casa, güey. Esto yo no lo sabía, ¿eh? Pone dos cables pelones. Este güey hizo como dos enchufes. Y conectó su pared con la mía y me pasó luz, güey. Sencillo. Yo estaba maravillado. ¿Qué? ¡Qué buen destino! Hay que inventar, cabrón, güey. ¡Qué buen destino! Entonces el vato yo le dije, bueno, pues pagamos micha y micha la luz, ¿no? Dijo, no. No, no, yo pago la luz, güey. Dije, güey, tengo tres mini splits, güey. Mitad y mitad. Dijo, no. Y no quiso, güey. Y así estuvimos un año, cabrón. O sea... ¿Qué? Nada, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo? Fueron dos meses, güey. Fueron dos meses, nada más. Literal, es Ned Flanders y Homero aprovechándose de Ned, que cada vez que se compraba algo nuevo, literal, Homero agarraba la caja y decía, ya, yo lo ocupo, ¿eh? Me lo prestas y después de un año, ahí está, es de Ned Flanders. ¡Qué buenos momentos! Recibo, ¿no? Y el vato me decía, no me aceptó ni 100 pesos, güey. Me decía, no, vecino, para eso estamos. Tú hubieras hecho lo mismo por mí. Bueno. Pero cosita. Si yo lo veo a él sin luz y a sus hijos haciendo la tarea con velas, güey. Pongo una tela afuera de mi casa, voy a jugar a Xbox. Literal, Homero. Sí. Pero él es buen vecino. Tiene un defecto nada más. Es el amo y señor de las preguntas pendejas. Me veo un día abriendo la banqueta y sale cagasteando. ¿Qué pasó, vecino? ¿Vaniendo la banqueta o qué? Y yo, no, güey, tiene como son el piso. ¿Cómo? Oye, pero esas son las típicas preguntas con las que uno inicia o quiere iniciar una conversación con otra persona. Preguntar por algo que es obvio que está haciendo. No hay nada mejor que iniciar una conversación hablando del tiempo. Porque todo el mundo tiene algo que decir sobre el tiempo. Todos. Pero normalmente esa conversación muere dos segundos después. ¿Cómo va a morir esa puta bomba del agua? Me cago en todo. A ver, decidme qué estilo tenéis vosotros para iniciar una conversación. Y a mí me encanta el silencio. O hablar. Si tenemos plática, plática. Si me da plática, yo se la sigo. No soy tan mal educado. O sea, pero hablar por hablar porque el silencio es incómodo a mí no me incomoda. El silencio para mí es la segunda forma de comunicación más bonita. ¿Y la primera? Y el vato es bien gracioso. Y Sebastián inventa chistes todos los días. Chistes que a ustedes ni de pedo se les ha ocurrido. Ni de pedo. Y me dice, ¿te acabas de abrir tu banqueta? ¿Sigues con la mía o qué? Un cuñado se diría en España. Buen chiste, culero. Y el vato, métela al show, puto. Y así, ya con eso le gano polo polo este año. Otro día estoy lavando la troca de mi vieja y sale cagastión. ¿Qué pasó, vecino? ¿Lavando la troca o qué? Y yo, no, güey, tiene fiebre. Se la estoy bajando a fomentos, puñeto. No encontré un tempra de su tamaño. Y el vato sacó otro chiste nuevo. Me dice, ahorita que acabas de lavar tu troca, ¿sigues con la mía o qué? Me dice, métela al show, puto. Hace medio año tuve mi venganza, güey. Fui a trabajar a Saltillo. Ay, Dios. Y cuando voy a Saltillo, pues no pedo ni nada. ¿O a Huila? No sé, hoy está a Saltillo. ¿Dónde está Saltillo, familia? No tengo ni idea, lo siento. Y cuando voy a Saltillo, pues no pido hotel ni nada. Me regreso, está aquí en corto. Eso sí, es qué hueva manejar de madrugada de regreso de Saltillo. Si lo has hecho, sabes que hay neblina en un pedazo y no ves ni madre. Qué pendejada que apaga la luz y se ve más. Ahí vas todo culo por primera vez en 30 años, rezas, güey. Diosito, que no choque. Y que no salga muy caro. Ay, mucha condicionante. No veía nada, aquí traía el fundillo, aquí lo traía, güey. Está yo manejando y no te me rajes, cabrón. Besetes en el culete, ojo, eh. Besita en el culito, eh. La señora le dio asco. No le dio asco, Franco, lo sintió, hijo. Se sintió el relámpago por la columna vertebral. No es un fundillo, es mi mano. Entonces regresé de Saltillo a tu casa, como a las 3 de la mañana. Y no tenía nada que hacer y le hablé acá a Gastián. El rato contestó, todo dormido. Y yo, ¿qué onda, Gastián? ¿Estás dormido o qué? Ay, la pregunta, no, estaba pensando en el fundillo. Y yo, ¿qué onda, Gastián? ¿Estás dormido o qué? Y fíjate, para que veas la calidad de persona que es este cabrón, güey. En vez de reclamarme, ¿por qué chingados me hablas hasta ahora? Lo primero que hizo, ¿estás bien? Sí sentí feo, güey, o sea. Pero ya estaba muy comprometido con la broma, güey. No podía parar. De modo, aquí se hace el carácter, Franco. Dice, ¿qué pasó, güey, si no estás bien? Sí, estoy en la casa, güey. Nada más te comentaba. Le acabo de hacer el amor a mi vieja. ¿Quieres que vaya a tu casa y siga con la tuya, culero? Y luego le hice, ah, y colgué. ¡Y lo metí al show, puto! No mames, ha sido el golpe, el remate y cuando estaba muerto lo pisoteó con lo de que lo metió al show, puto. Es la escena de Gracia el payaso pidiendo, por favor, que todo el mundo, para, detente, ya está muerto. Muy buen cierre, muy buen cierre. Espectacular. Oye, no para de sorprendernos, Franco Escamilla. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, ve a la cajita de comentarios, dinos cositas bonitas y ¡hasta pronto! ¡Gracias!